Bailando y la polémica del jurado participando de la salsa de tres. Lo que pasa es que Mariano no es solamente Pampita la que va a bailar con participantes, sino también Moria, que fue convocada por la pareja de Freddy Villarreal y Soledad Bayona, que anoche bailaron, por cierto, y Moria les puso ya muy buen puntaje. O sea, si uno se quiere, claro, si uno se quiere agarrar, digamos, de esas pequeñas cosas, por eso ahí rosa con la imparcialidad, porque no sabés si realmente les está poniendo buen puntaje. Bailaron fenómenos. Como sabe que va a ser padre, pero bueno, Moria. También les hizo un gran elogio y les puso muy buen puntaje. Después, otra de las parejas que van a tener polémica con la salsa de tres va a ser la de Mimi, que convocó a Flor Marcasoli, ¿se acuerdan de Flor Marcasoli con todo el escándalo que hubo? Con Fedeval, con Laurita Fernández. Flor Marcasoli estaba como esperando el momento para entrar a la pista. Obviamente, ¿quién se lo dio? Mimi, la provocadora. Canta la polémica, el lío. Exactamente, bueno, y la convocó. Me parece que está bien que la hayan convocado. Está bien, sí, sí. Es acertado, es excelente bailarina. Va a dar que hablar, ¿no es cierto? Tiene todos los condimentos. Siempre y cuando no se come el pollo. No, no se come el pollo. O por qué se lo come ella. Qué buena lo estás diciendo. Hombre precavido vale por dos. No, pero el contrapunto es con Fedeval, olvidate. Estamos con la furia y yo soy Marisa, me quedé afuera. El contrapunto de Marcasoli va por Fedeval y por alimentar esa historia. Igual que Mimi no se relaje porque la bomba la tiene en el ojo y la bomba no se olvida lo que dijo. Coincido con Fer. la bomba nos va a dar un susto antes de fin de año antes que Sol Pérez la pelea entre Mim y Sol Pérez me parece que va a ser una pavada cuando se cruce con la bola y cuando Fede va se cruce con Marc Gasol y que parece ser que le produce algo que no puede resistirse todo es posible es una buena oportunidad Mariana porque es la vuelta a la pista de grandes personas que han pasado por el bailando por ejemplo por ejemplo Silvina Luna va a bailar con Jimena Capristo que acaba de ser mamá está bueno ver a la negra que ha ganado el patinando que vintage después Nancy Pasos que baila con Ileana Gercio que viene para el casamiento o sea que Ileana también está buena Nancy fue muy bicha al elegir a Ileana Gercio ¿por qué? y muy astuta porque Ileana es una chica bueno muy requerida o sea viene acá a la Argentina elige pocos programas baila muy bien ella estuvo en el patinando Ileana Gercio no yo sin el bailando y también Silvina Escudero ¿te acuerdas de la época de Ford? estaba Escudero que baila con Naya Guada esas tres esas tres viene pidiendo pistas escándalo ahí y quiero decirles algo Ángel Debrito ayer me preguntó si yo quería bailar la salsa de tres Mecha baila ah bueno vamos Mecha ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? no me dijo nada me dijo ¿querés bailar la salsa de tres? y le digo no no estoy parecido pero ahí puede ahí puede la no noticia nunca fue nunca fue usted puede demostrar que tiene patio de tiempo Mecha vos podrías bailar con el bombo un cuarteto claro bueno no es salsa no es salsa fuera salsa por todo eso si fuera cuarteto ahí bailamos por decreto cambiamos la salsa por cuarteto con tu carpeta de expediente bailar no no Mecha dale una del programa que llegue usted tiene patio de tierra o no tiene Pazuma y después fui corriendo porque tenía que ir una marcha a la puerta al nacional tenemos que meter uno en el bailando yo desilusioné no pude no te convocaron nunca me lo convocaron pero perdón pero nunca es tarde nunca es tarde yo no entiendo por qué nadie lo llama Lucas Bertero para la salsa igual ya se pasó el tren el tren pasa dos veces se pasó Mariana el tren no pasó todavía y pasó el año pasado perdóname el tren lo pasó si Angelito no acepta si Angelito no acepta que está pensando que se está dirimiendo entre dos les cuento quién les ofreció bailar yo no puedo creer que Ángel baile me encanta Jay Mamón la salsa de tres y una que es una bomba no, Janina no una que es una bomba Melina Lescano ay que lindo la bomba y bueno ese Ángel está pensando y Ángel bailará serio pero Mariana Ángel no va de invitado a programas no, no no va de invitado a otros programas va a ir a bailar Jay Mamón ya tiene compañera para la salsa de tres que es Lucía Galán que es otra gran incorporación para el bailando y la que está en duda todavía Janina Latorre que hoy a la mañana Ángel en su programa le propuso a Diego Latorre a ver si quería bailar imagínense que hubiera sido para mí hubiera sido espectacular pero Diego le dijo que no no, y justo un trío justo una salsa un trío todo sería muy bizarro fuerte el aplauso Melina Lescano no quiere sí, es una manera de terminar con todo es que es como el mierda carajo de Mirta o sea tomárselo con humor y bailar en un trío sería como exorcizar y lo que pasa es que es la vida misma y a ellos les está dolando pero lo de Mirta fue la vida misma también sí, pero cuando terminás banalizando la situación de esa manera después te tenés que son amor es una decisión brava tenés razón para el show es inmejorable te digo para el show es inmejorable 40 puntos tiré y vuelve a los 40 puntos yo coincido con Mariana en que sería una buena manera de terminar con todo ya está ¿qué más? para mí sería perfecto después viene igual lo van a criticar igual todo es una manera de ya exponer todo bueno, listo ya bailaron juntos ya hablaron del tema listo como recurso me parece muy válido y otra cosa es frivolizar algo que es doloroso porque si no no queda claro el mensaje si te duele y te joroba está bueno aclarar como lo hizo Janina pero no frivolizar igual aclaremos que esto fue una idea casi un chiste que le tiró Angelito sí, pero le consultó en serio le consultó en serio le mandó un mensaje y Diego le respondió que no claro, no hasta luego